En el caso adicional, Tenerife y Barcelona ofrecieron un gran partido. Esta es una primera aproximación del Barça con Vaquero. La segunda sería por mediación de su delantero centro, Codro. El Tenerife realizó su primera situación de gol sobre la portería de Angoy por medio de ese tiro de Pinilla. Había ocasiones constantes en cada portería. Aquí no llega a rematar Rouget. En la siguiente ocasión, Pizzi sí, aunque lo hace desviado. Hubo ocasiones espectaculares. Veremos un despeje de Angoy ante Robaina después de un envío largo de Pinilla. En Tenerife se pidió mano del portero del Barça. Es ahora Felipe quien busca la portería de Angoy. Llegamos así a los momentos clave de la primera parte. Enseguida la lesión de tobillo de Nadal cuando marcaba a Pizzi. Y dos minutos después... Nadal siguió jugando, aunque luego fue sustituido en la segunda parte. El fabuloso gol de Rouget. Precedido, eso sí, de mano de Prosineski. Ahí tienen la acción. Ansuate y Roca estaban muy cerca y no señaló nada. Y cómo conecta un soberbio lanzamiento Rouget García. Vamos a ver ahora detalles finales de calidad. Primero de Robaina e intento de remate de Pizzi. Y un lujo final de Prosineski que se suma a la fiesta espectacular. La segunda parte fue más movida aún. Empata de Tenerife a los tres minutos con un cabezazo de Julio Llorente. Un minuto después, Pinilla pudo adelantar al Tenerife si hubiera aprovechado un rechace en el despeje de Angoy. Aunque quien pudo adelantar al Barcelona, hubiera sido Codro, se hubiera conectado ese remate. En acción Pizzi, tirando al poste. Y ahora dos siguientes jugadas decisivas en el partido. Otra vez Pizzi falla. Y a continuación, gran ocasión para Sergi, pero salva en última instancia Ojeda. Tenerife y Barcelona, como cada vez que se enfrentan, volvieron a jugar un gran partido. Las estadísticas enfrentaban al equipo más fuerte de la liga en su campo, el invicto Sporting, al más positivo en sus salidas, el Zaragoza. Los estrategas jugaron al ataque y el público lo agradeció. Primer remate a cargo de Higuera y desvío de Ablanedo. Y rápida intervención en ataque del Sporting, que consigue el 1-0. Julio Salinas logra irse de Aguado y Cáceres, colocando después el balón fuera del alcance de Juanmi. Era el minuto 24. El delantero internacional demuestra en la acción su habilidad para escaparse primero y marcar después. Tan solo dos minutos más tarde se gesta el segundo gol tras saque de banda a cargo de Loy. Lediakov envía sobre el punto de penalti, palmea a Juanmi y el cuero llega a Sabou, que obtiene el 2-0. Como ven ustedes en la repetición, el rumano coloca con fuerza el cuero raso entre el poste y el defensor Aguado. En el minuto 37, apuros para los gijoneses. El último rematador aragonés será Higuera. El esférico se estrellará en Muñiz, concluyendo la jugada en córner. En la misma también intervienen Aragón y Morientes. Ese es el remate de Higuera. En el 38 y en plena exhibición futbolística, el Sporting logra el 3-0. Falta que lanza Lediakov. Salinas superará en el salto a Aguado. Rechaza el guardameta Juanmi en un alarde de reflejos. Y David Cano cabecea a placer. En la reanudación, la misma tónica. Las oportunidades eran para los asturianos, como esta primera de Loy. O la siguiente, en el minuto 11, para Igor Lediakov, con parada del guardameta Juanmi. A la media hora, Najin se mostrará hábil en el disparo al recoger fuera del área, fuera de la frontal, el rechace de la defensa esportinguista tras lanzamiento de córner. El balón parece tropezar en Velasco y Ablanedo, pese a lanzarse, llega tarde. Los maños lograban reducir distancias. 3-1. Otra de las varias oportunidades claras para los asturianos, nació en un tuya mía entre Bouzas y Tomás. Al final, el zurdo leonés centrará para que el meta Juanmi se luzca consecutivamente. El rematador Bouzas y Cano. En el 35, Sabou envía para Eloy. El gijonés inteligente coloca en posición de gol a Bouzas. Al final, despeja Paqui. Y jugándose el 46, un fuerte golpeo de Hugo Pérez obliga a despejar a Juanmi. Cazagoles Salinas siempre en su sitio, como no, consigue el 4-1. Con el que el once-sportinguista puso rúbrica a un magnífico espectáculo que el público agradeció calurosamente. Lázaro, el encuentro entre el Compostela y el Atleti, pudo cambiar de rumbo si el conjunto local hubiera transformado este penalti que pitó Barrenechea Montero en el minuto 1 y medio de partido. Oscar Vales pugna por el balón con Lecumberri y en el salto el jugador vasco toca el balón con la mano. El danés Christensen fue el encargado de transformarlo. Sin embargo, estrella el balón en el larguero de Valencia. Christensen optó por disparar duro por todo el centro de la portería. El Compostela salió dispuesto a arrollar al Atleti en estos primeros minutos. Presionó bien en el área de creación de los bilbaínos. Y suyas fueron las mejores oportunidades, como ese disparo de golpe franco de José Ramón. El Atleti fue sacudiéndose el dominio del Compostela y recuperando la manija del centro del campo. Fruto de ello fue un juego más vertical. El disparo de Echeverría lo despeja a córner, Falagán. Esta jugada fue un anuncio del gol bilbaíno. Goico Echea recibe ese pase largo. Realiza un centro chut que saca con muchos apuros Falagán. El balón llega a Guerrero que marca el 0 a 1. El centro de Goico era casi gol. Yulen en semifallo consigue su quinto tanto en esta liga. En el segundo tiempo el juego fue aburrido con muchos parones. Al Compostela le costó reaccionar, pero suyas eran las oportunidades más claras, como esa que no aprovechan ni Lecumberri ni José Ramón. El partido, sin embargo, iba a sufrir un vuelco inesperado en tan solo un minuto. En una jugada por la banda derecha le llega el balón a Ojen que entre las piernas de los defensas consigue engañar a Valencia. Es el tercer gol del nigeriano. Y cuando en San Lázaro todavía estaban cantando el gol de la igualada llegó el de la victoria, obra de Mauro, que había sustituido a Villena. Despeja mal la defensa del Atleti, el balón queda muerto en el área y le llega a Mauro que consigue el 2 a 1 definitivo. El Atleti buscó el gol en el último cuarto de hora, pero se encontró con una buena defensa del Compostela. Los gallegos continúan invictos en Santiago. En capacidad del líder para contrarrestarlo, anularon cualquier posibilidad de espectáculo en un partido que por no tener no tuvo ni goles. La única grieta en la muralla defensiva del Rayo se produjo por un ingenuo penalti de De Quintana a Penef en el minuto 18 del primer tiempo. Este es el momento. La repetición nos va a despejar cualquier atisbo de duda. Pero el lanzamiento del aliete búlgaro se encontró con dos obstáculos insalvables, la mano de Wilfred y el poste. Al filo de la media hora, el hoy circunstancial libero caminero hizo su primera visita a la portería visitante. Y cuando ya agonizaba el primer tiempo, Penef desperdició otra gran ocasión que anuló Wilfred en su desesperada y acertada salida. La creatividad de caminero propició en el primer minuto de la reanimación una oportunidad que no encontró continuidad en el forzado remate del hoy desafortunado delantero búlgaro. A falta de argumentos ofensivos, el atlético añadió otro problema, la expulsión de caminero al recibir la segunda tarjeta amarilla por falta a cota. La superioridad numérica permitió al Rayo abandonar el juego ultraconservador y así Onésimo llevó la intranquilidad hasta la portería local. Tres minutos después, la habilidosa Onésimo volvió a acercar el peligro hasta Molina. La respuesta atlética tropezó de nuevo con el nigeriano Wilfred que intuyó la intención de Penef. También Molina dejó constancia de su gran momento en el envenenado disparo de Aquino. La polémica por un penalti que no existió puso el punto final a un pésimo partido donde el colista arrancó un punto en su visita al líder. El síndrome Numancia ambientó la tarde en Anoeta y Pedro Alberto, un mocetón del bocho, asustó al cuarto de hora de juego con este tiro al poste. Rivas lesionado dejó el puesto a Andrés y se resintió la defensa Astur, 37 minutos. Otro balón parado, minuto 38, y Diáquez y bloqueo despeje de Mora. Primera ocasión de gol en jugada, a los 40 minutos. Duboski, Oli, sale Alberto que salva el regate y manotea el cerudazo del nuevo betense. Iván Ania, en previo fuera de juego posicional, la golpea, pero la pelota se va a córner. A un minuto para el descanso, desde la esquina y Diáquez, el bote del balón fuerza el fallo de Oli en el despeje. Entra de cabeza al Bistegui, prolonga con otro bote y el austriaco Pür después la hace gol. En el momento adecuado, en un partido pobre de juego y escaso en ocasiones. Pür, en su tercer tanto en la liga. Vuelven con ganas los Donostiarras, Fuentes y Diáquez en pared con Carping y su remate desde la línea lo despeja Mora con los pies. Salva y Diarte busca el segundo gol, entra Luis Pérez por Imanol, 63 minutos, y por la banda derecha tras pase de Carping, el Donostiarras intenta sorprender de Vaselina a Mora. Pasado el minuto 69, Duboski envían diagonal a Manel. Están en fuera de juego posicional Losada y Oli. El 9 Carballón recibe el centro de Manel y con el pie izquierdo bate Alberto. Uno a uno. Será motivo de análisis en la moviola y la repetición les dará una mejor perspectiva. Fernández Marín lo dio por válido. Es el sexto gol de Oli. A los 73 minutos Pur pudo deshacer la igualada salvando su disparo a Andrés y de Pedro con picardía envió su Vaselina fuera. La pitada al míster realista puso Colofón a un mal encuentro. Jugadores sin puntería y decisiones discutidas del árbitro. Así discurrió el partido entre el Albacete y el Betis. Tras el taconazo de Bielica, Salazar probó fortuna frente a un Jaro hoy más acertado. A los 8 minutos los jugadores del Albacete pidieron penalti en esa internada de Manolo. El defensa del Betis Merino se adelanta dentro del área y ambos jugadores chocan. Cuando cedió a la presión del equipo manchego los béticos armaron el contraataque pero esta tarde no brillaron ni Pierre ni Alfonso. Antes de concluir la primera parte el Albacete tuvo una doble ocasión. Alejandro en ese mano a mano con Jaro y a continuación Salazar. A los 2 minutos del segundo tiempo Cañas falló ante Marcos. Con el partido abierto Jaro dio una nueva opción a Kasumov que tampoco aprovechó el regalo. En jugadas de contraataque el Betis pudo ganar el encuentro pero un Jarni desconocido no estuvo acertado. Y si Clara fue la ocasión de Jarni más aún fue la de Alfonso que tras llegar solo al área de Marcos falló. Como también falló el árbitro Iturralde González que no vio como Marcos agarraba con su mano izquierda al delantero bético. Penalti. En los últimos instantes llegó la expulsión de Salazar primero. Amarilla por protestar una decisión del árbitro y Roja directa después por hablar. Albacete cero, Betis cero. Veremos a continuación la goleada del Salamanca al Valencia. 4 a 0 y Zubi dicen que fue el mejor de su equipo. Otro portero que lo está haciendo muy bien, el del español, no terminó el encuentro. Le expulsaron. Hablamos de Toni. Van a ver ustedes el momento en que se despoja de su camiseta para dejársela a su compañero Javi. Y Javi se posó debajo de los palos y evitó que le hicieran el gol. Algo que no pudo evitar el Mérida. Observen qué manera de festejar el 1 a 0, gol de Juanito en Sevilla. Da la impresión de que ganaban la Copa de Europa. Y veremos también en este bloque el encuentro que ha enfrentado al Racing de Santander y al Real Madrid. Sí, victoria clara del Racing de Santander que sí supo aprovechar sus oportunidades. El Madrid da, según Valdano, muchas facilidades. Los rivales deben estar bastante contentos con nosotros. Y en Sevilla también muy contentos. 3-0 al Mérida que nunca había recibido más de dos goles en esta temporada. Desde los primeros pasos del encuentro se empezó a ver que la victoria del Sevilla era una cuestión de tiempo. El Mérida, fiel a sí mismo, fuera de casa, era una pura acumulación de hombres atrás que durante 45 minutos bloqueó al ataque blanco. El cerrojo estuvo a punto de saltar a los 22 minutos cuando Marcos dejó a Carlos un balón que sacó Leal muy apurado. En el 36, Andradas, árbitro, anuló esta jugada por falta de Carlos a Correa que Zucker remató a gol. Y en el 46, el hoy sobresaliente Zucker gestó la jugada del primer e importante gol del Sevilla. El croata sirvió un centro que Juanito remachó en la red de Leal. Un gol que modificó el talante del Mérida en el segundo tiempo. Poco después, Andradas no vio este agarrón de Luis Sierra a Carlos. En Sevilla encontró más vías de penetración tras el descanso. Carlos lució su velocidad aunque aquí Loren le quitó el balón limpiamente. Zucker se movió con rapidez y soltura y fue encontrándose mejor a medida que pasaba el tiempo. De nuevo Zucker, centro de atención del público sevillista. Leal desvió a Körner sorprendido. Moya estuvo a la altura de sus más destacados compañeros. Su centro lo remató Zucker sin suerte. Y en el minuto 33, Tebenet, sustituto de Juanito, fue objeto de penalti en esta acción de Loren. Zucker transformó la máxima pena en el segundo gol del Sevilla. Pero lo mejor del partido quedaba por llegar. Así en el minuto 38, Moya, Carlos y Zucker rubricaron su buena actuación con una jugada espléndida que remató formidable el Croata. Era el 3-0 definitivo que valió por todo el encuentro y dejó a la afición un inmejorable sabor de boca. El Mérida causó una discreta impresión acorde con la modestia de su entidad. Tras ir dominando el partido, en el minuto 27 llegó el primer gol del Español. Urzaiz, a la media vuelta, logró batir de esta forma a César. Así. El encuentro fue interesante, especialmente en el primer tiempo, donde el dominio fue claro del Español, pero el equipo puzelano tuvo sus ocasiones, pero falló en el remate. Dirigió el partido el murciano Gómez López, que fue muy protestado. A la media hora, este disparo de Vera le creó problemas a Toni y el remate final fue de Quevedo. En el minuto 36, Benítez logró el segundo gol al Biazul de esta forma. Con este resultado, se llegó al final de los primeros 45 minutos. Español 2, Valladolid 0. Tras el descanso, en el minuto 22, Brenovic envió el cuero al palo tras el pase de Urzaiz. El segundo tiempo fue mucho más flojo que el primero. El dominio fue alterno y los contragolpes blocales siempre muy peligrosos. En el minuto 38, Toni despejó este disparo de Fernando. Cuatro minutos después, el colegiado le mostró la tarjeta roja a Toni por esta entrada a Asanovic. Ahí tienen la jugada repetida, Asanovic y Toni. El español ya había realizado los tres cambios. Por tanto, tuvo que guardar la portería al Biazul el delantero Javi. Y Javi, precisamente, tuvo pocos problemas de cabeza. Y en el minuto 46 llegó la jugada conflictiva del encuentro entre Lardín y Alilovic. Presten atención porque verán la jugada ahora más clara. Ahí la tienen. Y sin más llegó al final del encuentro. En Sarriá, Español 2, Valladolid 0. Solo cinco minutos tarda el Salamanca en romper la oposición del Valencia. La jugada entre Stinga y Claudio la culmina a Bárbara batiendo a Zurizarreta. En la repetición se aprecia como en el primer pase Claudio está en línea con Javi Navarro. Y en el segundo, tampoco hay fuera de juego de Bárbara. El Salamanca sale a machacar y a los 11 minutos Bellisca está más listo que Scurza y Javi Navarro. Su pase no lo aprovecha Claudio, pero el rechace de Zubi le sirve a Bárbara para lograr su segundo tanto de la tarde. En tan solo 11 minutos, el Salamanca prácticamente había sentenciado. Y es que la unión crea mucho peligro cada vez que llega al área contraria. La pared entre del Solar y Bárbara la desbarata de cabeza a Zurizarreta. Era el minuto 24 y pudo haber llegado el 3-0. El balón se estrella en la cabeza del portero del Valencia. Los levantinos intentan tímidamente reaccionar. El remate es de Fernando. Y antes del descanso, Miatovic goza de otra ocasión que detiene a Izcurúa. En el segundo tiempo, el Valencia continúa con su intento de reacción. El disparo es de Poyatos. Pero a los 23 minutos, Pachi Ferreira ve dos tarjetas amarillas consecutivas por extracción sobre Stinga y por protestar al colegiado. La superioridad numérica la aprovecha perfectamente el Salamanca para lograr el 3-0 a los 26 minutos en una gran jugada de Stinga que culpina a Claudio. Claudio y Bárbara con cuatro tantos son los mejores goleadores almantinos. Solo dos minutos después llega el 4-0 en un pase de Bárbara que aprovecha la estrella de la tarde, el rumano Stinga, para la tira a Zurizarreta. Un gol en el que, como apreciaremos en la repetición, Stinga se ayuda con el brazo para regatear al portero del Valencia. Era el minuto 28 del segundo periodo. La goleada aún pudo ser mayor si del Solar acierta a rematar el centro de Quiroga. El Salamanca sale de los puestos de promoción mientras el Valencia desciende a la quinta plaza. La presencia del Madrid siempre despierta expectación, pero hoy no llegó a llenarse el Sardinero. Quedaron 3.000 localidades sin vender y la recaudación alcanzó casi los 36 millones de pesetas. Desde el principio el Racing le cedió al campeón de liga la zona ancha del campo intentando repetir el patrón de juego que le hizo ganar 3-1 la pasada campaña. En el minuto 3 esta pugna entre Alberto y Soler fue reclamada como penalti en la grada al árbitro Gracia Redondo. En la repetición se observa el forcejeo entre ambos jugadores. En el minuto 25 el equipo senderino acertaría a culminar este contragolpe bien llevado por Popov que centra para que Alberto de Cabeza inaugure el marcador. El centro de Popov impecable y Alberto que sorprende a la defensa madridista. Cinco minutos más tarde nuevamente Popov para Villabona que solo ante Bullo opta por la vaselina en lugar del disparo y acaba fallando una clara ocasión. El Madrid no se acercó ni una sola vez con peligro a la meta del Racing en los primeros 45 minutos. Al filo del descanso Hierro volvió a resentirse de su lesión y tuvo que dejar su sitio al corta. La primera oportunidad del segundo periodo fue para el equipo de Valdano en esta internada de Quique Flores que ataja Ceballos. El balón acabaría saliendo fuera por la línea de fondo. Sin embargo la réplica la puso inmediatamente el Racing en este saque de esquina que bota Esteban Torres, remata Merino y Soler evita el segundo gol. Villabona acabaría lanzando y Bullo deteniendo. Volvió a llegar el conjunto de Miera en otro contragolpe que Luis acaba resolviendo con este disparo que ataja Bullo. Y en el minuto 32 de este segundo periodo una nueva jugada a balón parado iba a proporcionar a los locales el 2-0. El córner lo bota Villabona y Mutiu remata impecablemente a las mallas. El nigeriano había sustituido a Esteban Torres uno de los destacados del partido tan solo 4 minutos antes. El Madrid lo intentó con más insistencia cuando prácticamente ya no había tiempo para dar la vuelta al resultado. Quique es quien intenta superar a Ceballos sin éxito. Luego, Snyder en este remate de cabeza vuelve a poner a prueba al Metacántabro. Y finalmente, Raúl es quien desaprovecharía en su intento de ajustar el disparo la mejor ocasión sin duda de los madridistas a tan solo dos minutos de la conclusión. Al final, 2-0 que deja al Madrid aún más sumergido en su crisis y alivia la situación del Racing que da un paso de gigante en la tabla. 12 puntos de distancia entre el Real Madrid y la cabeza y además el conjunto blanco ha perdido un hombre básico en su esquema. Fernando Hierro, tercera vez que se lesiona en esta temporada. En la tarde-noche de hoy, el Real Madrid no solo ha perdido el encuentro frente al Racing, también a uno de sus jugadores más destacados y seguros, Fernando Hierro. El central malagueño, que reaparecía tras perderse las dos anteriores jornadas por lesión, ha sufrido un nuevo percance. Ocurría en las postrimerías de la primera mitad y poco después abandonó el terreno de juego, sustituido por Rafael Alcorta. El segundo tiempo dio el encuentro desde el banquillo. Es la tercera lesión del jugador en lo que va de temporada y de nuevo una dolencia muscular en su pierna izquierda. Durante 40 minutos no he sentido ningún tipo de molestia, ni me ha molestado la pierna para nada. He hecho muchos gestos fuertes y no me ha molestado y ya te digo que lo que pasa es que, bueno, yo lo meto en la mala suerte. Fernando Hierro prefiere hablar de mala suerte y no de precipitación y será baja en el partido de la selección del próximo miércoles y también estará ausente en el derbi de la próxima semana, por lo que su reaparición se demorará. Yo creo que ahora entre dos y tres semanas para recuperarnos. Nos adentramos ya en nuestras secciones habituales. En cuanto a la figura nos quedamos con un eterno goleador del fútbol español. Ya está solamente un gol de la cabeza. Hoy marcó dos, Julio Salinas. En cuanto al mejor gol, podíamos habernos quedado si fuera de jugada con el de Zucker. Centró para que marcara Juanito, pero hemos elegido la viveza, la inteligencia, la rapidez de Benítez para el español. Recréense con este gol de Miguel Ángel Benítez. Primero, la habilidad en el control y segundo, el temple para introducir el balón entre el portero y el poste. Pese a estar haciendo una buena temporada, este ha sido el segundo tanto de Benítez en la liga después del conseguido en Tenerife en la segunda jornada. Julio Salinas no tuvo minutos en el Barcelona, tampoco en el Depor, pero los ha encontrado en el Sporting al que llegó tras los consejos de Clemente. Ha disputado 868 minutos y han llegado los goles. Esta tarde dos más y ya son ocho. Salinas ha colocado un solo tanto del pichichi, el brasileño Bebeto. Andújar, buenas noches. Hola.